Durante la noche, un sujeto con arma de fuego llegó hasta una casa de la Colonia Real de San Sebastián, en el municipio de Tlajomulco, con la intención de asesinar a un hombre. El hecho sucedió en la calle Real de Mercurio, al cruce con la calle Real de Sodio. La versión de testigos es que el agresor tocó a la puerta de la casa. Después, sin mediar palabra, disparó contra el hombre de aproximadamente 28 años de edad. Fue así que murió al recibir un impacto de bala en el cráneo. Su cuerpo quedó en la zona de la sala. Efectivamente localizan un cuerpo pendido sobre la sala de su casa. Y encontramos de igual manera el córtico, la puerta abierta. En ese momento observan a un masculino pendido en posición de cúbito dorsal. Presenta una edad de 28 años, ya corroborado por parte de su pareja, la cual nos hace mención que arribó una persona, tocó la puerta y le pidió la cotización de una intermeabilización en un domicilio. Le abre la puerta y nada más escucha un impacto. Refiere que nada más fue una persona, no la vistó y se fue corriendo, desconoce el rumbo. Tras haber cometido el asesinato, el agresor escapó corriendo. Policías municipales fueron quienes resguardaron la escena del crimen, donde se encontró un casquillo percutido perteneciente a un calibre .380. Agentes de la Fiscalía Estatal catalogaron este hecho como una agresión directa. La víctima se dedicaba a la construcción y a decir de sus familiares no tenían conocimiento de alguna amenaza. Finalmente, personal forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.